Muy bien, estamos en el segmento, di lo que quieras. Ayer se te declararon, ¿cómo te llamas? Jade. Jade. Se quitamos, se quitamos. Jade, ¿cómo te sientes de recibir ese mensaje poderoso? Un poco incómodo. Incómoda, pero ¿tú qué crees, que sea positivo o negativo? Positivo. ¡Oh, positivo! Dijo que sí, ¿ah? Dijo que sí, dijo que sí. Sí, ¿y quién era el dañado que se declaró? El primo, el primo. El primo, el dañado, el dañado. Di el nombre de la mamá. No lo sé. Di el nombre del filisteo, apura. Ah, es filisteo. Filisteo, es filisteo. Es filisteo. Ah, es filisteo. Eres pecadora. En la tarde va a haber rebautismo, ¿ya? Ahí te metemos al agua, ¿está bien? No mires a los filisteos, pueden tener un cuerpo bonito, pero es un demonio por dentro, ¿está bien? Ya. Está bien. Y encima no tiene cuerpo, ¿ya? Vamos por acá.